Y seguimos recorriendo los hospitales. En igual condición se encuentra el Luis Eduardo Aibar Morgan, que hoy tampoco ofreció atenciones en las consultas, mientras solo permanece elaborando la emergencia. Según reportes de agentes de seguridad en el Morgan, no se han reportado hasta este momento ningún caso de accidente ni han llegado heridos de bala, aunque sí se mantiene concurrida la unidad de cólera. Reporteros de este medio trataron de conocer la cantidad de personas afectadas por cólera, pero no fue posible debido a que las autoridades de la dirección y el departamento de comunicaciones no asistieron durante la mañana.